Oposición más mezquina no pudimos encontrar. Acusa Lili Telles al doctor Hugo López-Gatell de no poderse vacunar. Además, Marco Cortés está muy encabritado porque los primeros en recibir la dosis fueron personal médico y de la salud. Así la situación con estos opositores que creen que por pertenecer a la clase política ellos deben ser los privilegiados. ¿Acaso son ellos más importantes que cualquier otro mexicano? Estos mismos que todos en conjunto el próximo 2021 le van a ir a tocar a su casa para que vote por ellos y así no perderle, que no desaparezcan sus partidos políticos. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Política Palabanda. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Y antes de irnos de lleno con toda esta información, invitarlos a que se suscriban a este, su canal. Activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso de que ya hay un nuevo video. Mi nombre es Ceci Villalpando y vamos a dedicar la ya tradicional y respectiva porra para estos mezquinos de Marco Cortés y Lili Telles. ¡La porra te saluda! Amigos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poderles saludar. Reciban un beso, un gran abrazo donde quiera que se encuentren y vámonos con la información. Porque por si fuera poco en nuestro país, esta oposición, en lugar de luchar en contra de la contingencia sanitaria, se han dedicado a despotricar en contra del gobierno federal, a amedrentar esta situación y además a tergiversar información. Parte de todo esto fue aclarado precisamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante esos dichos de que el gobierno federal estaba en contra de que las empresas privadas adquirieran la vacuna. Todo el personal de estos hospitales, médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores de limpieza, todos, 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 son prioridad. Son los primeros que vamos a vacunar. Esta prioridad pues se entiende porque son los que han estado a la primera línea en la lucha de esta contingencia sanitaria, cosa pues que no les parece a estos opositores y es por eso su enojo. Parte también de las declaraciones del presidente. Es importante que se sepa que tenemos en una primera fase, tenemos 32 mil millones de pesos disponibles para la compra de las vacunas y que la aplicación de las vacunas se va a hacer universal, es decir, para todos, ricos, pobres. Lo único que se va a cuidar es que no haya influyentismo y que se respete el programa. Primero, los médicos que están salvando vidas en hospitales COVID, enfermeras, trabajadores de la salud. Segundo, adultos mayores, estén donde estén, vivan en las lomas de Chapultepec o en San Pedro Garza García, en Nuevo León, o en la Lacandona o en la Tarahumara. Mujeres, hombres, ancianos, respetables, a todos. Es universal la aplicación de la vacuna y gratuita. Nada más es cosa, repito, de esperar el turno que le corresponda a cada quien. Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir, para que se venda la vacuna que se compre afuera. Nosotros sí lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita. Nada más que en su momento, ¿no? Porque yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero. O yo soy político, soy influyente y yo me vacuno primero. No, eso no. Así no es la cosa. Entonces, es para todos. Les hablaba yo, por ejemplo, de la vacuna. Pues ahí el presidente dando esta valiosa información es para todos, es universal. Pero bueno, estos opositores ya salieron a dar sus declaraciones. Empezamos con Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, que criticaba el inicio del proceso de vacunación, decía un claro sesgo político y propagandístico del gobierno morenista para ocultar el manejo de la contingencia que ha enlutado a más de 120 familias mexicanas. Marco Cortés piensa que darle prioridad a los médicos, a las enfermeras y personal de la salud está mal y que es propaganda de morena. Por su parte, Lili Telles hacía su berrinche y estallaba en contra del doctor Hugo López-Gatell porque no se puede vacunar. Así escribía esta panista que la élite del poder no tiene derecho a monopolizar la vacuna. Somos los ciudadanos quienes tenemos derecho a la salud y acceder libremente a esta. Que se abran fronteras y mercados, que no estorbe más el gobierno. Somos ciudadanos, no sus esclavos. Escribe Lili Cortés, seguido de este tuit que decía que, de acuerdo a la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Recibir todo tipo de vacunas, incluyendo esta, es un derecho humano que el gobierno debería garantizar y no monopolizar. Más aún cuando el inepto de López-Gatell creía que era una gripita. Y sigue duro y dale Lili Telles en contra del subsecretario de Salud. Yo le decía, pues estos mismos que se unieron para que no desaparecieran sus partidos políticos, estos mismos que en el próximo año van a andar tocándoles la puerta, intentando regalar sus despensas y demás con tal de conseguir el voto. Ahí la reflexión, si queremos que este tipo de políticos parásito siga viviendo del pueblo mexicano, porque eso es lo que son. A eso es a lo único que se dedican a hacer simplemente olas y no actuar por el pueblo mexicano. Y lo hemos visto simplemente con esta unión, que bueno, ya se sabía, ahora lo hacen de manera oficial del PRI, PAN y además ahí en conjunto el PRD. Son los mismos, son los mismos, no cambian en absolutamente nada. Ahora hacen esta fusión de colores, ¿para qué? Para seguir robando al pueblo mexicano. Que lo sigamos manteniendo, eso es lo que prácticamente quieren estos personajes. Pero bueno, parte de las reacciones a través de estas benditas redes sociales en respuesta a Lili Tellez, chéquense ustedes, pues estos comentarios. Dice, como siempre sales a publicar mensadas. El personal médico es mil veces más importante que basura social como tú. Y ese tarado al que apoyas con el tuit, el dinero ya no compra voluntades, es solamente la mensadez. Y es que sí, como mencionaba el presidente en su discurso, pues no es que yo tengo más dinero, yo puedo, yo necesito ser privilegiado. Así no va a ser como se reparta la dosis de esta vacuna. Dice, señora, la frontera está abierta ante los dichos de Lili Tellez. Está abierta, puede ir a comprar la vacuna en cualquier país que se la vendan. Y allá, allá se queda para siempre, si es que nos hace el favor. Dice, ha de querer que se la den a ella para que la venda. Tanta estupidez en una sola persona, no la entiendo. ¿Cuándo diablo se les ocurrió postularla para un cargo así, de los peores errores de nuestro partido? Ojalá lo hayamos entendido para no volver a cometer ese tan grande, tan grande error. Y pues, dice, señora Lili, parece a usted mejor idea vender la vacuna para que la demanda supere la oferta y solo los millonarios puedan vacunarse. Yo no veo nada anómalo en que el actual gobierno vacune a la población escalonadamente. De acuerdo a esta vulnerabilidad, no se está monopolizando. Son los comentarios, dice, de acuerdo con la ONU, es que durante el primer trimestre del 2021 la venta solo será a los gobiernos hasta que cubran sus demandas contratadas. Después, incluido México, a los privados. Caramba, entiendan, por favor. Dice, la verdad es que tú y la senadora no entienden nada. Son prioridades, no hay capacidad de producción en el mundo porque los fabricantes tienen que abastecer al mundo conforme a las prioridades. Por eso intervienen los gobiernos. El gobierno está haciendo bien su trabajo. Pero pues queda claro que a esos opositores no les parece porque ellos quisieran ser los primeros, ellos quisieran ser los privilegiados. Antes, pues porque no había vacuna. Ahora, porque ya la hay. Al rato, ¿por qué será que van a estar vociferando estos personajes? Amigos, agradecerles hayan llegado conmigo hasta este minuto del video. Déjenme saber sus comentarios, su opinión al respecto de todo este tema. Agradecerles, por supuesto, también se suscriban si es que aún no lo hacen a este su canal. Activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso de que ya hay un nuevo video. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren y nos vemos en un siguiente video.